La emotiva reflexión de Ichi Armiranda sobre la serie y su personaje Manolita tras el final de la novela temporada. Ichi Armiranda, la actriz que da vida a Manolita en Amar es para siempre, reflexiona sobre la serie tras el final de la novena temporada. La décima temporada ya ha comenzado y su personaje, Manolita, es uno de los que continúa. Haz clic aquí para enterarte de quiénes son todos los personajes que continúan en la décima temporada. La reflexión de Ichi Armiranda, cuánta emoción cabe en un personaje. Para la actriz, dar vida a Manolita es mucho más que un trabajo. Es algo que demuestra cada día con su implicación y que vuelve a demostrar con publicaciones tan emocionales como estas. En estas líneas aprovecha para agradecer al equipo todo el trabajo que hacen para que la serie pueda seguir adelante. También habla de lo emocionante que es dar vida a Manolita, los giros que tiene su personaje y lo complejo que es conseguirlo. Sin duda, Ichi Armiranda sigue demostrando día a día su compromiso con los proyectos que tiene entre manos. Esto es algo digno de valorar y admirar, por lo que esperamos que Manolita siga estando presente en la serie durante mucho tiempo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!